Aquí estamos supuestamente, aquí divisaba uno el Diamond Pine Pero cuando... ¿Estás viendo el lado? Este Pero pues como nos quedamos con las ganas Ah, imagínenselo Ahí vamos, ahí vamos Aquí lo que se nos presente Es lo que vamos a ver aquí Vamos a ver Ya se sabe que será Ahí vamos